Chicos, bienvenidos una vez más con Guda. Hoy vamos a hacer la review de esta carta que estás viendo en pantalla. Snyder, héroe, futis. Un jugador, chicos, que en la posición del MCO hace maravillas. Distribución perfecta, tiro de lejano de lo mejor que he probado. Tiene buen ritmo, tiene regate, no tanto, pero vaya. Te puede quitar fácilmente a un pivote, algún box-to-box y físicamente es increíble. Snyder, chicos, va muy bien. En fin, el precio de este mismo Snyder está alrededor de unas 700k, chicos. Ya lo probé más de 11 partidos en la jornada de FUT Champions, donde anotó 9 goles y dio 8 asistencias. Riquísimo. 1.71 de altura, buena presencia física, buenos workrex. Tenemos elevado a medio, un combo de 5, de skills y de pie débil. Como posiciones alternativas tienes MCO, MC y MI. Playstyle Plus, chicos. Tienes tiro bombeado, potente, pase balístico y veloz. De base, balón parado, pase al espacio, largo, con efecto y primer toque. Chicos, que pasen los clips. Y empezamos la review de Snyder. Muy bien, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que me pareció la carta de Snyder. Pero no sin antes recomendarte el mejor estilo de química que le puedes colocar, que en este caso es cazador. Ok, bien sabemos que todas las versiones de Snyder han sido puramente de ataque, y esta nueva no es la excepción. Yo sé, chicos, que le hicieron un bursteo de estadísticas en defensa, pero no lo voy a recomendar de box to box. Y más adelante te voy a decir del porqué. Además, si lo vas a usar de MCO ofensivo en la formación 4-3-2-1, también te voy a dar unos tips. La posición ideal de Snyder para que explotes todas las cualidades que te ofrece esta nueva carta es de MCO puro. En la formación 4-3-2-1. Así que chicos, ya, sin tanto parloteo y metiéndonos en la revista de Snyder, vámonos en el tema del ritmo. Tenemos dos estadísticas desequilibradas. Aceleración de 95, pero un sprint de 89. En espacios cortos, es muy común de ver a Snyder quitándose a un box to box, pivote, ya que la explosividad es fantástica. Incluso, ingresar al área rival cuando él se encuentra al borde de esta, es común de verlo. Caso contrario, en terreno largo. Mira, si lo vas a usar de MCO ofensivo, ese que se pega demasiado con el lateral y el extremo para atacar, trata de no forzarlo en un duelo de velocidad contra laterales. Porque ya es muy común que estos tengan un ritmo por encima de 95. Y si se enfrenta a ellos en este terreno largo, lo van a estar limitando. Lo burstea un poquito, el sprint chicos, el playstyle plus de veloz. Se llega a percibir de 94 máximo, pero aún así es lento contra los mejores laterales. Contra pivotes y box to box les va a competir. Nada más es cuestión que tengas precaución en este apartado. Tiro. Para mí es un top 5 de las mejores definiciones fuera del área. Motivos. Long shots. 99. Perdonen. Potencia de tiro de 95. Que burstea lo más que se siente de 99 por el playstyle plus de Power Shot. Excelente curva de 96. Compostura de reacciones que parece de un delantero centro. 97 y de 96. 5 estrellas de pie débil. Si tú dejas que Schneider defina fuera del área, te vas a arrepentir. Metí más de 3 goles chicos. En los 10 partidos que estuve probando de Schneider. Y fue una maldita locura. Si está al nivel de un Lionel Messi. Este. De quien más tiene un tiro de larga distancia. De Sócrates. Son definiciones chicos que si tú ves que el contrario no sale de su área. O solamente está defendiendo con la PC. Y eso es porque el pivote no lo suelta. Trata de definir con esta carta fuera del área porque te va a ganar el partido. Y estoy 100% seguro de eso. ¿Cuáles serían las cosas negativas de Schneider en el tema de definición? Me hubiera gustado que tuviera un poquito más de estadística de posicionamiento de ataque. Es de 92. No es mala. Pero no es la mejor. Siento que Schneider no se mete tanto al área rival. Y si lo... Bueno, si se veía adentro es porque manualmente yo lo hacía. Me hubiera gustado nada más que tuviera un poquito más de estadística. Para que comúnmente lo viéramos recibiendo ese pase final del extremo. O alguna pared con el delantero centro. Y nada más. Yo sé que no tiene presta al base de tiro colocado. Pero de verdad. No le sea falta. Lo compensa demasiado con su potencia de tiro y la curva. En fin. En cuanto a distribución. Es completa. Es una de las mejores. Todas las estadísticas por encima de 98. Exceptuando crossing y curva. Que no son malas. 95-96. Tienes la mayoría de los play styles en cuestión del pase. Como plus tienes balístico. De base tienes al espacio. Largo y con efecto. Por eso te dije. De MSO vas a aborrechar todas las cualidades. Ya que la cantidad de oportunidades que genera Schneider en cuestión de los pases. Son grandiosas. 11 asistencias tuvo este maldito MSO. Está el nivel de distribución. De un Pirlo. De Xavi. De Pedri. Chicos. Es impresionante. Como reparte el queso. El Schneider en el medio campo. La salida de balón. Los pases finales al borde del área. Es espectacular. Dribbling. Ah. Es una carta que no está mal. Chicos. De vez en cuando se sienta algo pesado. Sobre todo en movimientos bruscos. Pero. En movimientos cortitos. Eh. Se siente ágil. Incluso es una carta bastante divertida. Motivos. El control de balón está muy elevado. Y de un D7. La reacción es de igual manera. Cuando tú le indiques que haga un tipo de acción. En este caso movimiento. Eh. Lo hace al instante. Y al momento de realizar los regates. Ya sea elásticas. Elásticas inversas. McGaid. Y McGaid en spin. Fenomenal. Ah. Un plus que me gusta de Schneider. En el tema del regate. Es que cuando él está haciendo alguna skills. Es complicado. Quitarle la posición. Porque. Lleva tan bien. Eh. El balón pegado al pie. Que. Cuando algún pivote. O un defensa. Quiere hacerle alguna animación defensiva. O una de dos. No consigue robar el balón. 100%. O. Le causan a falta. Y eso. Se nota un montón. Defensivamente. Y aquí vienen las razones. ¿Por qué no lo recomiendo de box to box? Le hacen falta. Bastantes estadísticas. Más percepción de defensa. Que es de 55. Eh. Nunca lo encontré bien ubicado. Para hacer una intercepción. Una entrada. Eh. También. Las animaciones defensivas. Son muy básicas. Genéricas. No tienes ningún playstyle. En este apartado. Ni mapache. Bloqueo. Eh. Intercepción. Nada por el estilo. Si lo vas a usar de MS ofensivo. En la formación. 4-3-2-1. Lo que te recomiendo. Es que lo acompañes. Con dos mediocampistas. Más. Eh. Puros. En este apartado. Y es un Declan Rice. Un Chouameni. Un Enzo Fernández. O alguien por el estilo. Porque en esta área. Es nulo su participación. Físicamente. Te dura los 90 minutos del partido. Eh. Ya el tiempo ya extra. Ya no chicos. En cuestión. De fuerza. El aguantando ese primer encuentro físico. Es top. Muy 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 top. Es un jugador que se le complica demasiado a los pivotes y defensas grandes y fuertes. Quererle quitar la posición. Y es el motivo. Aparte de la estadística de fuerza. Por la agresividad tan alta que tiene de 92. Pelean mucho. Eh. Este apartado de duelos. Del hombro contra hombro. Es grandioso. Fuera de ahí chicos. Schneider. Es uno de los mejores MSOs puros por menos de 800k. Pero. ¿Qué cartas están por encima y por debajo del holandés? Vamos al tema de conclusiones. En conclusión. Schneider. Su nueva versión es muy buena chicos. Sobre todo. Como lo comentamos a través de la review. De MSO puro. Vas a poder disfrutar. Todo lo que te ofrece esta carta. Por el tema de la distribución. El tiro. Eh. Y si lo vas a usar de MSO ofensivo. Ya te di los tips. Para que no sientas a tu medio campo. Puramente de ataque. En fin. Hay mejores alternativas. Eh. Que Schneider. De MSO ofensivo. Si. Y de MSO. No creo. Solamente. Estas opciones están por encima de un millón de monedas. Pero Schneider. Sería el mejor MSO. Por debajo de 800k. Y bueno. Ya metiendo en el tema de comparaciones. Vámonos de lleno. Eh. Es mejor que un Wirtz. De 99. No. Que Rivaldo de 98. No. Que Danny Olbo de 98. Sí. Que Cole Parmes de 98. No. Ah. Que Musiala de 98. Mmm. En cuestión del tiro. Mmm. Sí. Pero a mí me gusta más Musiala por el ritmo. Eh. Por el regate. Este. Por la defensa incluso. Que te ayude un poquito más. Yo me quedaría con Musiala. Entonces. Eh. Que Kevin De Bruyne de 98. No. Me gusta más Kevin De Bruyne. Que un Xavi Simons. DMCO. Sí. DMC ofensivo. No. Que Arda Guller. Este. Sí. Que Wayne Rooney de 97. No. Que un Charlton. Eh. Sí. Y a mí me gusta más que Charlton. Mmm. Mmm. ¿Quién más? Que un Weir Stott. Eh. Que un Royce de 96. Sí. Que un Hagi de 96. Mmm. Es que a mí me gusta más Hagi por el tema del regate. A mí me gusta más Hagi. ¿Sabes? Este. Ahorita que lo estoy viendo más completo que el mismo Schneider. Este. ¿Qué quién más? ¿Qué quién más? Chicos. Que un Bruno Fernández. DMCO. Sí. DMC ofensivo. No. Que un Zinedine Zidane. Eh. Su mejor versión no. Ya la anterior sí. Que un Bernardo Silva de 95. DMCO. No. Yo me quedaría con el Schneider. DMC ofensivo. Bernardo Silva. Y pues yo creo que ya. Que Soboslike que sí. Que un Del Piero de 95. Sí. Que un Ronaldinho de 90. Bueno. Ronaldinho no tiene nada que ver aquí. Este. Y ya. Esas serían las cartas interesantes. Pero en fin. Chicos. Hasta aquí vamos a dejar la review del día de hoy. Espero que te haya gustado los clips. Me han dado a comentar. Y de ver a Schneider. Me agradezco muchísimo dejando un like. Un comentario. Suscríbete en la parte de abajo. Te dejo mis redes sociales. Mi Twitch. Mi Instagram. Mi Twitter y demás. Nos vemos en la siguiente review. Se despide tu amigo Buda. Y que te bendiga Dios. Chao.